Algo que le gusta mucho a los niños y a las niñas, esto es para Bailar Sabroso de la producción titulada Con Sabor Cebollero, se llama El Recoco, Báilalo Sabroso Y así se baila, y así se goza Ya se casó mi hijo El Recoco, ya tiene mujer Mañana veremos El Recoco que es lo que sabe hacer Mañana veremos El Recoco que es lo que sabe hacer Ea, ea, ea El Recoco que cosa tan fea Cuando se sube al palo El Recoco no mala con la menea Cuando se sube al palo El Recoco no mala con la menea Y un saludo Cuando se sube al palo El Recoco, ya tiene mujer Cuando se sube al palo El Recoco, ya tiene mujer Y un saludo Y un saludo Suenan las campanas en la catedral Manda a tu mujer, rico coque, vaya a rezar Manda a tu mujer, rico coque, vaya a rezar Ea, 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 rico coque, cosa tan fea Ea, 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 rico coque, cosa tan fea Cuando se sube al palo, rico con los malas, con la menea Cuando se sube al palo, rico con los malas, con la menea Saludelo, chiquito, chico, padre, saludelo Ay, hijo de mi alma, mira a tu mujer Ay, hijo de mi alma, mira a tu mujer Y a ni a los secretos, rico coques, la de comer Y a ni a los pollitos, rico coques, la de comer Ea, 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 rico coque, cosa tan fea Ea, 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 rico coque, cosa tan fea Cuando se sube al palo, rico con los malas, con la menea Cuando se sube al palo, rico con los malas, con la menea Música Levántate Juana, levántate Juana, a lo de costumbre Levántate Navera, a lo de costumbre Barre donde quiera, rico cobe y ponte la lumbre Barre donde quiera, rico cobe y ponte la lumbre Ea, 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 rico coque, cosa tan fea Ea, 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 rico coque, cosa tan fea Cuando se sube al palo, rico con los malas, con la menea Cuando se sube al palo, rico con los malas, con la menea Música Acúdense abajo, costorras, acúdenlo Música Para los perros Música Movimiento Vámonos a la botella, desplazamos una pausa Y arriba los esposados Música 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 Música